La mala va lo suficiente. Venga, tu juega. ¡Uh! ¡Qué se va! ¡Quien viene! ¡Quien viene! ¡Quien viene! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Quien viene! ¡A ver qué aplauso para que te cocine la bala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece tu bula! ¡Alita sus ruedas! ¡Y no hace su jujegio! ¡A ver qué aplauso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!